Hoy agradezco la presencia de la directora Exemaní, en esta reunión es un día importante para nuestro distrito porque con esta integración de los comités distritales para atender a los jóvenes estamos dándole fuerza al trabajo que realiza un gran hombre, ese gran hombre que es nuestro gobernador el doctor Rosilio Escandón Cadenas, que desde donde se encuentre le enviamos un fuerte y caluroso aplauso por favor ¡Qué hermoso se siente estar también aquí en Afrailesca, en Villaflores! Muchísimas gracias Presidente Municipal Mariano Rosales por este recibimiento por ser usted también quien cobija los corazones más lindos, más poderosos y también el presente de Chiapas, sus juventudes Aquí se nos ha pedido al Instituto de la Juventud por parte del señor gobernador que trabajemos en doble, que dejemos nuestros escritorios y que vayamos a ese territorio tan medio que tenemos que es Chiapas De igual forma nuestro Presidente Municipal Mariano Rosales me ha pedido que también de viva voz venga yo a platicarles a ustedes y hacerles partícipes de las actividades y las convocatorias que tenemos porque ustedes son el motivo y nosotros traemos el trabajo Muchísimas gracias Presidente por hacer esto posible El día de hoy vamos a tomar protesta, el día de mañana queremos que ustedes nos exijan Nos comprometemos con las jóvenes y jóvenes a trabajar para que hayan mejores espacios tengan una mejor calidad de vida, un desempeño en las áreas de educación, en las áreas de deporte seguir recuperando espacios públicos, seguir planeando eventos deportivos y culturales de la mano de la directora Exemani Muchísimas gracias por su presencia, es cuanto, muchas gracias